Con referentes paradigmáticos en el mundo y en Cuba, como los célebres Charles Chaplin, el ruso Oleg Popok y el inolvidable Trompo Loco encarnado por Edwin Fernández, el arte del payaso ha sabido emocionar a generaciones durante siglos. Para nadie es secreto que en el ámbito escénico nacional, este género cedió a imperativos económicos en manos de pseudoartistas. Triste fue su historia, por ejemplo, en la última década de la pasada centuria y principios de la presente. Sin embargo, hoy la realidad se torna diferente y empeños gestados a través de estrategias concebidas desde el Consejo Nacional de las Artes Escénicas se unen a la materialización de un proyecto nacido hace dos décadas en el Oriente Cubano. Se comenzó así a marcar la diferencia y a lograr revertir una historia que ahora presenta halagüeños matices. Sobre las potencialidades de un arte legendario concebido solo en apariencias para hacer reír, pues esencialmente propicia la emoción y el acto reflexivo en el espectador, se hablará en próximos reportes. Anibis Labarta para LTV Noticias.